Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Hoy día quería compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema del estrés. Yo sé que es un tema que muchos hablan, que sale por todos lados aquí en el comercio, lo encontramos en muchas secciones, pero que para el tema de la empleabilidad, del manejo de la carrera de uno, para el manejo de la marca personal, es un tema central. Estar estresado es un lujo que uno no puede darse, sobre todo cuando está en proceso de entrevistas de trabajo, o cuando está trabajando activamente para seguir creciendo, progresando, para contribuir a alguna causa o al crecimiento de su carrera. ¿Por qué no? Bueno, aparte de las razones obvias, que el estrés es terriblemente devastador y destructivo, porque genera una impresión a veces de angustia, a veces de desesperación, a veces de falta de confianza o de seguridad, que genera toda clase de señales mixtas, que no le hacen ningún favor a nuestra marca personal. Déjenme que nos pongamos de acuerdo que es estrés. Y yo, como ustedes saben, soy administrador de empresa, no soy psicóloga, pero algo de experiencia tengo con el tema y con trabajar con personas que están estresadas. Y yo me hago esta figura, vamos a ver si me acompañan en la figura. Ahora, imagínense que todos somos una laguna, cada uno es una laguna. Una laguna que es alimentada permanentemente por un afluente, agua que llega. Esta agua que llega son las cosas que nos estresan en la vida. El tráfico, los problemas, el jefe, el trabajo, los hijos, las cosas que no salen, el dinero que no alcanza, el fin de mes que llega más rápido que uno quisiera. Todas estas cosas que hacen que nos pongamos en un estado de alerta, que nos hacen sentirnos sobrecargados, presionados. Entonces, todo esto entra, pero eso es parte de la vida, uno difícilmente lo puede controlar. La idea es que esta laguna que somos nosotros no se rebalse. Ciertamente influye, hay gente que tiene mayor resistencia natural de fábrica, tiene una laguna más profunda que aguanta más agua. Hay otros que la tienen menos profunda y por lo tanto se estresan más rápido con la entrada de todos estos factores estresantes. Sin embargo, acá la idea es que para que la laguna no se rebalse, el estrés pueda salir por canales naturales, tal cual lo hacen las lagunas sus desaguaderos. Ciertamente hay desaguaderos sanos e insanos. Los sanos son los ideales. Hacer deporte, hacer deporte o tener algún hobby o algo que a uno lo desconecte y le permita por unos momentos o ojalá unas horas olvidarse de todos estos factores estresantes y que permita liberar toda esta energía que uno tiene contenida de haber estado en este estado de estar listo para correr y fugar, que es lo que el cuerpo siente o genera, la adrenalina que genera cuando se siente estresado. Y también están, como decía, aquellos desaguaderos poco sanos, lamentablemente, como son el exceso de comida, por ejemplo, el tema de tomar en exceso, los ataques de mal humor, o de violencia en algunos casos, o las cosas psicosomáticas que a uno le duele la barriga, o le duele la cabeza, o tiene gastritis, o le duele algo, que al final son alarmas del cuerpo que está diciendo no estoy pudiendo botar este exceso de adrenalina que estamos acumulando y que no sé por dónde dejarla salir. Ergo, nosotros aquí en DBM, uno de los principales consejos que le damos a las personas que, por ejemplo, están buscando trabajo y que muchos de ellos están estresados, como es natural por el proceso del desempleo, es una etapa muy estresante en la vida, es que vayan a hacer ejercicio. Eso no solamente libera toda esta carga negativa que tiene en el cuerpo, sino a uno lo calma, a uno lo ordena, como que el oxígeno que uno recibe en dosis adecuadas cuando está haciendo ejercicio permite que se despejen de la cabeza todas estas ideas negativas que a veces nos atacan. Esta como nube de lluvia que nos acompaña cuando estamos estresados desaparece y permite, además, obviamente, todas las cosas buenas que sabemos que el ejercicio nos trae. Se los recomiendo, es la mejor manera de batallar el estrés porque el estrés es un mal consejero, es una mala imagen para nuestra marca personal y, sobre todo, es generarnos un desgaste emocional y físico totalmente innecesario. No innecesario por las razones que tenemos, sino porque hay maneras sanas y naturales de descargarlo. Un ejecutivo, un trabajador, un perario, un técnico estresado, tenso, por lo tanto, sombrío o amargado o con ataques de mal humor. No le hace bien a nadie en un medio del trabajo ni en la familia menos y, sobre todo, no le está haciendo bien a su marca, como dije, y a su carrera. Los dejo con esa idea. Comenten qué les parece. Si tienen algún aporte adicional, siempre bienvenido. Yo aprendo mucho de ustedes. Gracias y hasta la próxima.